Para mí, humildemente, pero los jugadores sudamericanos siempre son complejos, porque es todo, la crianza es así. Como habla en su país mucha milonga. Milonga, o también acá, como habla aquí, forró o qué. Forró, ¿eh? Después, cuando hay un corte, ¿podemos pedir música aquí o no se puede? Podemos, aquí se puede pedir todo, está en casa. Los barones, da pisadinha, esquema preferido, si puede ahí. ¿Crees que los barones, da pisadinha? Sí, sí. Põe ahí, los barones, da pisadinha. Yo jamás imaginei en mi vida que un escopitana, que tantas veces yo anunciei aquí en Itatiaia como árbitro del juego, con aquella cara de bravo. O si tan bacana y gustase de barones, de pisadinha. ¿Crees que hay, Fabián, los barones, da pisadinha? Sí, seguro, si no, está fuera. Sobe el som, ahí, sobe el som. Ahí, ó. Fó. Olha os barones da pisadinha. Es eso ahí. Fala, galera, ¿eh? Bate en la palma, ¿eh, galera? Ahí. Ahí.